Hola, muy buenos días, señores, los señores de Dios. Vamos a ver, ¿qué? Vamos a ver, ¿qué? Ahora vamos a hacerle acá un grupo, todos cumplir. Ahora vamos a ver acá, los señores, el señor que nos venga de Toribá. No, levita, dice por acá, ¿será que sí o se coló? Bueno, vamos a ver acá, alguien me preguntaba desde que empezaba que a quién se le había ocurrido, no sé, un año atrás, o por qué surgió la idea. Todo comenzó con nuestros niños. Ajá, están acá los señores de los bebés, por favor, por esta. Pero ellos son afortunados que no bajaron escalón. Y no recarón, se me quedaron por ahí, los chicos de estos años seguían pagando. Bueno, yo les decía, todo comenzó por la fe de los mineros. El minero es muy católico, muy creyente. Y sobre todo, que la mina estaba en la vida muy peligrosa, los puertos, estaba en el riesgo. Hace más o menos un siglo, los mineros muy católicos, muy creyentes, comenzaron a hacer pequeñas capillas. Para la iglesia, la matrona, la monedilla, la virgen, el rosario de Guasá. Guasá es palabra de nuestros indígenas, que por acá habitaban en Huizca, con Huachimson. Entonces, fue creciendo la fe, la devoción, hasta hacer esto. Grandes campeonatos. Pero recordemos que todo fue por la fe de nuestros mineros. Bueno, ya cuando terminamos el tour, probablemente invitados a los que quieran volver acá, tomar fotos, hacer oraciones. A los costados van a observar imágenes de vígenes de otros países, de Colombia. Por ejemplo, acá está la virgen de Wuhan, de Argentina. Los señores que vienen de Brasil, aquí están la virgen de la parecida. Más allá de México, Perú, de Ecuador. Acá está el señor de los milagros de Buda, las chicas pecoras de Cali, pero el señor se encarga. Pero no se caen por acá. Y esas capillitas son los confesionarios. ¿Se los ven? Entonces, ¿para qué confesionarios? Para mis pecadores, ¿cierto? En este caso, el padre de México de Cali, pero no sé. Pero ahorita vamos a ver cómo acabamos. Ah, bueno. Sí, reconozco que ahí son ellos. A tomar fotos, a hacer una conversación de un niño. A tomar fotos, a hacer una conversación de un niño. Ahora vamos a seguir por acá. Vamos a ver, Carlos. Vamos a meter aquí los señores, chicas, mis caballeros. Y el señor tiene un rey para ponerlo. Vamos a salir. Vale, vamos a seguir, por favor. En este momento, estamos empezando a una nave, una novedad, una situación muy grande. Y miren la estrecha. Pequeña, pero, ¿sí va a ver? O pequeña. Pequena, ¿cierto? Vamos a ver cuántas hay. Ya si hablamos un poco de tecnología de la formación ecológica, y que como está formada, allí se ven los señores.